Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos sean todos y todas a Ojalá en el día de ayer el presidente de la república ha estado en la ciudad Juan Bosch, hablar de ciudad Juan Bosch es hablar de un modelo de ciudad, un modelo de urbanización nuevo en la república dominicana, proyecto al que nos hemos referido en varias ocasiones y que recibe ahora un nuevo impulso con la presencia del presidente. Hablamos de 25.000 apartamentos, 25.000 apartamentos en un conjunto de edificios, decenas de edificios, decenas de edificios, toda una ciudad. Calcule 25.000 apartamentos y que en cada uno solamente vivan tres personas, es decir, un hombre, una mujer y un niño o una niña. Con tres personas que vivan en cada apartamento estamos hablando de 75.000 personas que no lo tiene cualquier pueblo de la república dominicana. Ya hay 7.000 de esos apartamentos que fueron vendidos porque no estamos hablando de regalar, no estamos hablando de regalar, estamos hablando de soluciones habitacionales para clase media, clase media a clase media baja incluso. que no pudiera toparse con un apartamento en las condiciones en que lo ofrece la banca privada, por ejemplo, o los desarrolladores, como les llaman los constructores privados, porque este es un país de salarios muy bajos, un trabajador, un clase media baja, es muy difícil que con un salario de 13.000, 12.000 o 15.000 pesos, que es el salario mínimo que pagan las empresas privadas, es muy difícil decir, que con eso, por no decir imposible, pueda hacerse cargo de un apartamento. Primero, que no lo había antes de Ciudad Juan Bosch, antes de Ciudad Juan Bosch, segundo, que no podría hacerse cargo de él, a menos que trabajen los dos, a menos que trabajen los dos, a menos que trabajen los dos, y bueno, puedan aprovecharse de esta solución, porque antes no la tenían aunque trabajaran los dos. Ahora trabajando los dos, tienen la posibilidad de acceder a uno de estos apartamentos de la ciudad Juan Bosch, que ha sido una de las grandes preocupaciones del gobierno del presidente Medina, el cómo la gente puede acceder a un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda, cómo en un país de tanta pobreza y en un país de tantos sueldos bajos, salarios bajos. ¿Cómo? Y por eso, bueno, ha estado dedicado todos sus años, en los cuatro años que tiene ahí gobernando, a buscar soluciones habitacionales a miles de familias boca de cachón, ya sabemos el caso de más de 500, 600 familias, que vieron una solución a su problema de las aguas del lago Enriquillo, que les ocuparon su vivienda, o el caso de Tengrengue, Mesopotamia, Rígito, en la Vega, donde han sido asentadas nuevamente en apartamentos decentes y cómodas, varios cientos de familias también en Rígito, en la Vega. Y ahora una solución como la ciudad Juan Bosch, que el presidente ha estado ayer allí solicitando de los constructores privados el que se le ponga todo el empeño para terminar esos 25.000 apartamentos. En Santiago, el correlato o el correspondiente de Ciudad Juan Bosch, lo es la propia Ciudad Juan Bosch, Santiago, que tendrá unos 10 o 15.000 apartamentos. No es tan grande como la Ciudad Juan Bosch de la capital, pero igualmente es un proyecto considerable y está también caminando. Aquí en la capital se ha dado la buena noticia de que ya en Ciudad Juan Bosch estarán pronto, entrarán en vigencia, en trabajo, en actividad. Las estancias infantiles que se han estado construyendo allí, lo mismo que las escuelas, que serán escuelas de jornada escolar extendida, dicho sea de paso. Serán escuelas de jornada escolar extendida. Tengo un breve video de una señora, de las 7.000 que se han ya estado mudando en Ciudad Juan Bosch, que ella mejor que nadie explica, ella mejor que nadie explica lo que es vivir en un entorno como el de Ciudad Juan Bosch. Antes de continuar hablando sobre Ciudad Juan Bosch, me gustaría ver ese testimonio de Doña Genara, creo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero que está, que lo tenemos ahí. Vamos a compartirlo. Aquí está, dice ella en Ciudad Juan Bosch, aquí vivo, segura y sin bulla. Bulla, segura y sin bulla, porque Ciudad Juan Bosch no solamente es todo lo que uno puede desear en un entorno, en el entorno en el que uno vive, sino que también es una vecindad con servicios de seguridad, con su propio cuartel de policía o sus propios cuarteles de policía, con calles amplias, calles amplias, limpias, su propio, todos sus servicios son, son además propios, no es, ahí no falta nada, desde las escuelas, las estancias infantiles, la policía, los bomberos, todo, todo, ahí no falta nada. Y yo quiero compartir, antes de continuar el tema, de la visita del presidente ayer a Ciudad Juan Bosch, con este testimonio, este que es un testimonio que lo dice todo, el de esta señora que vive, que se ha mudado ya aquí a Ciudad Juan Bosch. Vamos a escuchar ese testimonio. Adelante, señor director. En los minas yo viví alquilada, pagaba 6 mil pesos, y automáticamente tú la pagas, te hacen el recibo y te lo entregas, y ese me va corriendo, y no es suya. Detrás de donde nosotros vivíamos había un bar, eso era desde las 5 de la tarde hasta el otro día. Era difícil vivir ahí. Cuando yo vine aquí, que yo entré, yo dije, Dios mío, gracias. Es una tranquilidad que no te imaginas. El presidente, eso fue una visión positiva que él tuvo, porque mucha gente no puede adquirir vivienda al costo que hay ahora en el mercado. Tenemos la onza, y las personas capacitadas no pagan. Y la policía, eso es diario, pasan 2, 3, 4, 5 veces en motores y en aguaguita. Me siento segura, protegida. Se vive como la gente. ¿Pues tú crees? Esta es una ciudad. Esta es una ciudad, dice ella, y lo es. Y lo es, como lo dije ahorita, 25 mil apartamentos. Usted no lo encuentra eso en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. No lo va a encontrar. Juntos, a lo más que se llegó a construir aquí, en los gobiernos anteriores, todos los gobiernos anteriores, a lo más que llegaron fue a complejos habitacionales de 2.000 apartamentos. A lo más que llegaron fue a eso, a complejos habitacionales como este, pero que nada más llegaban a los 2.000 apartamentos. Nunca antes se había llevado a cabo un emprendimiento de esta magnitud en el país. Nunca antes se había llevado a cabo un emprendimiento de esta dimensión en la República Dominicana. Ciudad Juan Bosch es un modelo, es un modelo de ciudad. Por eso se llama ciudad, ciudad Juan Bosch. No es un complejo habitacional cualquiera. No es un conjunto de apartamentos. No, no es una ciudad como dice esta señora. ¿Qué cree? Esto es una ciudad y basta y sobra que cuente con todos los servicios con que cuenta, que son todos los que tiene una ciudad, absolutamente todos, incluyendo el servicio de transporte, incluyendo el servicio de transporte de la OMSA, que está ahí conectando a Ciudad Juan Bosch con el resto de la capital, toda la capital. Y estamos hablando de apartamentos que pagan desde 8.356 pesos mensuales, hasta, es decir, cuotas, ¿no? Hasta los que pagan, los más caros, que pagan 18.586 pesos, es decir, eso para completar la cuota, el inicial. Con 10 cuotas de 8.000 pesos, son 80.000 pesos, más los 350 y tanto, eso hará alrededor de 90.000 pesos. ¿Ven? 90 a 100.000 pesos que es el inicial del apartamento, y ya después usted continúa pagando las cuotas. Comodísimas cuotas, entre 8, 11, 15 y 18. Ahí están las cuotas. Dominicanos y dominicanas que estén necesitados de un apartamento cómodo, con todos los servicios, absolutamente todos, escuelas, estancias infantiles, transporte, etc. Pues ahí tienen a Ciudad Juan Bosch como un modelo formidable de, o una manera estupenda de poner la vivienda, el derecho a la vivienda, que está en la mano, en las manos de empleados, de trabajadores, de bajos ingresos. Nunca antes se había llevado a cabo un emprendimiento de esta naturaleza. En la República Dominicana es la primera vez que usted puede encontrar 25.000 apartamentos juntos en un lugar, que viene a, desde luego, a resolver los problemas fundamentales de la gente. No solo ya el de la vivienda, sino el de vivir en un entorno seguro, tranquilo, como dice esta señora del video que acabamos de ver, limpio, con escuelas ahí, no hay que ir lejísimos a buscar una escuela, se puede, se podría ir a pie, etc. Es decir, estamos hablando de un modelo de ciudad, de ciudad amigable, de ciudad disfrutable, además porque el entorno en el que está esta construcción gigantesca, está previsto que tenga foresta, que tenga un parque como solo los ricos y la clase media alta tienen y han tenido aquí en la capital, en el Mirador Sur, en el Jardín Botánico y todos esos sitios a donde va la clase media y la clase media alta a disfrutar, a disfrutar, a hacer ejercicio, etc., pues la ciudad de Juan Bosch tendrá eso mismo también, un parque de varios kilómetros para que, aparte de que, bueno, las calles están concebidas para que en su interior no haya tránsito como el que conocemos en la ciudad, más que el de la gente que pueda caminar o andar en bicicleta, por ejemplo, por ejemplo. Quiero compartir las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que luego de esta visita del presidente, pues estuvo ofreciendo algunos de los detalles, etc., y de los compromisos que la Presidencia espera que asuman los constructores, las empresas privadas que han estado trabajando en Ciudad Juan Bosch, dicho sea de paso, es un complejo habitacional que se ha prácticamente realizado en tiempos récords. En tiempos récords, si tomamos en cuenta que durante el primer año del presidente Danilo Medina, prácticamente allí lo que se estuvo haciendo fue saneando el terreno, preparando el terreno, etc., etc., etc. Es decir, en tres años se levantó prácticamente una ciudad, se ha levantado una ciudad. Y, como ya sabemos, 7.000 de estos apartamentos están prácticamente vendidos. Comparto con ustedes las informaciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sobre Ciudad Juan Bosch. Adelante. En un minuto concluyó la reunión entre el señor presidente de la República, una docena de funcionarios de distintas áreas, y los principales desarrolladores del proyecto de Ciudad Juan Bosch. En total son 21 empresas que están construyendo apartamentos aquí en la Ciudad Juan Bosch. Esa reunión tuvo como finalidad sostener un intercambio entre los constructores privados y el presidente de la República para identificar cuáles son los aspectos que más inquietan a los desarrolladores y que también más inquietan al gobierno. Fue una reunión muy fructífera porque permitió conocer todas las expectativas y todas las alertas que se tienen respecto al proyecto. Y al final, la verdad es que todo el mundo salió satisfecho, tanto los desarrolladores privados como el señor presidente de la República y los demás funcionarios. En esta reunión fue anunciado que la próxima semana comienza el proceso de inscripción para el próximo año escolar, que inicia en agosto. Ya en agosto estarán terminadas las primeras escuelas, escuelas básicas y liceos, es decir, la escuela secundaria, y también las primeras estancias infantiles del proyecto. Es decir, la próxima semana comienza ese proceso de inscripción que permitirá que todos los habitantes, los niños y los adolescentes de Ciudad Juan Bosch puedan acceder a una escuela aquí en el proyecto. Pero también lo que se van a mudar en los próximos meses. ¿Cuántos habitantes hay ya? En este momento tenemos doscientas y tantas familias mudadas. Pero se espera que de aquí a agosto tendremos cercano a mil viviendas ya ocupadas. Y mes por mes se estarán mudando nuevas familias. Hay algo importante, el señor presidente de la República empatizó a los constructores privados que deben de agilizar el cronograma de construcción. El Estado dominicano ha cumplido en gran medida con las infraestructuras. Se han hecho una buena parte de las calles. Tenemos luz 24 horas. Tenemos agua permanente en el proyecto. Tenemos seguridad permanente. Y ahora toca a los constructores privados agilizar los procesos constructivos. ¿Y cuáles son los aspectos que más preocupan a los desarrolladores? Bueno, justamente es concluir alguno del tema de las escuelas. Ese era uno de los temas, de los principales temas. También está la terminación del hospital, que también anunciamos que en el mes de agosto estará listo, un hospital de 40 camas. También anunciamos que en este momento hay unas 7 mil viviendas vendidas en Ciudad Juan Bosio. Es decir que eso permitirá que en los próximos meses tendremos la mayor parte de esas familias ya residentes aquí en el proyecto. ¿7 mil o 25 mil? De las 25 mil, tenemos ya 7 mil vendidas. O sea, es un ritmo bastante aceptable. La otra gran noticia es que la próxima semana inicia el proceso de construcción del hipermercado y la fecha de inauguración del hipermercado será el 1 de diciembre de este año. Mientras tanto, la familia tiene la oportunidad de comprar en un minimarket que está aquí mismo en las instalaciones del proyecto. ¿Y vemos ya que tiene la ruta de la ONSA? ¿Cómo se está desarrollando? La ONSA está funcionando desde las 5 y media de la mañana. Tiene ruta y de 20 minutos a 30 minutos, pues, es la frecuencia de la ruta. En general, el proyecto de transporte está funcionando bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dicho, hemos presentado este proyecto por el ministro de la Presidencia. Pues, yo quisiera aprovechar algunos minutos antes de ser parte de la celebración del Día Mundial de la Rehabilitación que convoca a representantes del CONADIS y del PNUD a este espacio dentro de algunos minutos. Y quiero referirme a dos temas de igual importancia. El primero está referido a la respuesta que pretendidamente ha dado la Asociación Dominicana de Profesores a una sentencia evacuada dada por un tribunal, un juez de la provincia de Barahona. A propósito de que esta excepcional, digamos, de la ADP en Barahona, en violación flagrante a lo ya conocido como el pacto educativo, que entre otras cosas, uno de sus propósitos fundamentales es precisamente garantizar la cantidad de horas de docencia a la que tienen derecho todos nuestros educandos, pues, decidió incluso pasarle por encima al propio Comité Ejecutivo o a la comisión que nombre el Comité Ejecutivo del ADP acordó con el Ministerio de Educación un plan de aumento de salarios a partir de unos meses adelante. Acuerdo arribado a propósito de que se salvara el pacto y que se lograra restablecer en algún modo el ambiente que se había creado, la sinergia que se había desarrollado entre los distintos actores y protagonistas del pacto educativo para emprender este vuelo maravilloso hacia la revolución educativa que involucra a estudiantes, a profesores y a los padres y amigos de las escuelas. Por lo tanto, nos involucra a prácticamente todos. Ese pacto, violentado por esa seccional y algunos llamarían por esa facción política en el sentido de que desconoce un pacto al que ha arribado su conglomerado, pues, fue sometida ante los tribunales de esa provincia y ha sido condenada. Los términos, bueno, yo mismo no los manejo en inmediato, pero resulta, digamos que oneroso. Una condena es 50 mil pesos. Por cada día. Por cada día que den. 50, creo que son más, pero bueno, podría ser hasta menos. Bueno, resulta oneroso eso para una entidad que, como la que representa o agrupa a los maestros del sistema público, si esto le va a contar a esa seccional, podríamos llegar a que a las 32 seccionales se le condene de igual forma y por igual ese monto sí significaría mucho para este conglomerado. Nosotros en particular pensamos que ha habido una violación inicialmente al pacto, al acuerdo, y ahora resulta el de Zaratino Mayor, que quienes habían logrado firmar o firmaron el acuerdo, me refiero al señor Hidalgo, que a veces uno no sabe qué de Hidalgo tiene, el pobre parece que es arrandeado por algo que le ha resultado un poco inmanejable ahí adentro, ves quién asume la defensa tajante y de rechazo, como si se pudiera, más allá de los propios procedimientos para usted asumir una, ¿cómo le llaman los abogados?, pedir una revisión ante otro juez, es decir, hay procedimientos para usted hacerlo, pero no situarse en una posición de negación primero a un tribunal, segundo, de validar a quienes están violando el pacto y a quienes le están pasando por encima a usted mismo, que fue quien firmó el bendito acuerdo con el Ministerio de Educación. Creo que la población debe ver esto con buenos ojos, el que haya un tribunal que haya asumido, con la debida seriedad, haya asumido una denuncia o una querella contra quienes están violando la ley, y la constitución de la república. Eso con respecto a ese tema. Lo otro es referirme, Ramón, a esta noticia, o a esta información que da cuenta de declaraciones que parecerían, bueno, o dadas por alguien que ya está jugando un rol estrictamente político, y que habla por sí mismo cuando sale de cada evento al que concurre. Y me refiero al amigo vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el distinguido jurista Servio Tulio Castaño Guzmán, quien acaba de afirmar que al Estado le ha faltado autoridad para imponer el orden y no quiere actuar porque eso tiene un costo político. Y agrega en otros términos o en otras referencias que los niveles de desorden son un reflejo del modelo político que se ha instalado en la República Dominicana. ¿Cuándo? ¿Quién lo instaló? ¿Quiénes son sus protagonistas? Serían preguntas interesantes. Que se ha instalado en la República Dominicana, ya que no se toman medidas de corte político por no querer pagar el precio. Indicó que más del 70% de los atracos y de los vehículos se cometen en motores y más del 50% no tiene matrícula. Y que la delincuencia se ha desbordado, y toda la regulación no sirve, y que los carros y los motores van en vía contraria. Y eso es una cosa de comunal. Y estamos totalmente de acuerdo con todo eso. Y dice que la sociedad no percibe las políticas de seguridad ciudadana. El Ministerio Interior sigue pidiendo licencia de armas y se ve la realidad del tráfico de armas ilegales. Él ve el de armas ilegales, no el de las empresas y empresarios del sector privado que trafican con armas legalmente. O a los que miles y centenares de miles de dominicanos que atendiendo a derechos constitucionales, etcétera, y a leyes que ellos mismos, los juristas, han batido, que siguen permitiendo el comercio de armas. Que no es ilegal. Y que, ¿cuál sería la autoridad? ¿Cómo se encarnaría una autoridad? Hay una que es ilegal. Sí, no, hay una, pero esa es la que no se ve, Ramón. No me diga que esa es la que la población se ve. Ve, dime que la otra, la legal es la que todo el sistema ve y pagan impuestos por ello y tienen que cumplir una serie de cuestiones, supuestamente. Es verdad que habría que comenzar por quitarle las armas a todo el que no tiene que tener armas y ponerlas donde tienen que estar, que no es que sean innecesarias, que no es que haya que prohibirlas del todo. Pero las sociedades civilizadas tienen otro manejo con respecto, ciertamente, al tema de las armas. No del tráfico ilegal, que es obesidad y siempre y es el que no se ve. Es el más difícil. Por eso es mejor la legalización de las cosas que las prohibiciones de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que quiero destacar con respecto al amigo Sergio Tullo y sus declaraciones políticas? Es que esta es andada por la finja. Es una fundación, y así se llama institucionalidad y justicia, que es ligada a una parte del empresariado que tiene armas, que tiene armas con permisos, que pagan impuestos, que hacen uso de la autoridad que tienen. Incluso, aquí se ha querido embarrar un tanto al presidente de la República con el tema de Percival, a propósito de vertir la versión de que este señor cae cuando el presidente es combinado por un grupo de empresarios a que resolviera el tema y resuelto a los cinco minutos el tema con la muerte del delincuente. Se ha querido decir y se ha mostrado el peso, entonces, que puede tener el sector privado para la solución y para la voluntad política que demanda la Finju a través del amigo Sergio la autoridad política que se requiere el costo político porque solo lo tendrían que pagar los políticos, porque estos son problemas que no son de los políticos, ya que son las fundaciones de la sociedad civil como Finju las que se ocupan de ponerlo en relieve y además de desautorizar al Estado, al gobierno, al Ministerio de Interior y Policía, desautorizar a las instituciones que sí hacen esfuerzos por mantener la seguridad ciudadana y que están ejecutando planes que él conoce por demás, que la Finju conoce. Pero mira, yo puedo estar de acuerdo con Servio Tulio Castaño. En esa declaración yo puedo estar perfectamente de acuerdo con él. Porque él lo que plantea es que se cumpla la ley, es que hagamos cumplir la bendita ley, como dices tú, es que hagamos cumplir la bendita ley. Es una cosa tan simple como es. La ley es la que organiza la sociedad. Tenemos que cumplirla la ley y es verdad que hay que cumplir la bendita ley. Las benditas leyes del país hay que cumplirlas. Ese juez que le puso esa multa, yo no sé eso, que lo analicen los que sepan de esas cosas, los abogados, allá en Barahona y en todas partes. Pero alguien tiene que hacer algo contra estos maestros y maestras que se desprenden de la ADP porque pertenecen a la ADP, pero entonces no acatan las decisiones de la ADP. Y la ADP las defiende. ¿Me entiendes? Bueno, porque ese es el parte del desorden. Porque aquí hemos llegado al punto en el que cada quien está haciendo es el colmo del individualismo a lo que hemos llegado. Y entonces cada vez que a usted una decisión no le favorece, ah, bueno, el acuerdo fue el 10% del salario, yo quiero que sean 20%, pues yo no estoy de acuerdo con la ADP, pues yo no voy a dar clases. ¿Por qué no ha visto eso? Porque yo pertenezco a la ADP, no me gusta la decisión, pero tengo que acatarla. fue tomada por mayoría en una discusión y se llegó a un acuerdo con el ministerio y ya, no me gusta la decisión, pero tengo que acatarla. ¿Qué es lo que explica que los partidos, por ejemplo, el PRD, el Partido Reformista y todos esos grupos y de los de izquierda, incluyendo a los que se supone revolucionarios, se dividan y sea un pedacito por aquí y otro pedacito por allá. Y después, cuando no están de acuerdo, ese pedacito vuelve y se divide y se va uno para allá y otro para acá. Bueno, porque nadie admite decisiones de mayoría porque no le favorecen. Entonces me voy y lo mismo está ocurriendo con los sindicatos. Es lo mismito porque es la misma enfermedad, es la misma enfermedad en el cuerpo de la sociedad, la mismita enfermedad de la división de que yo no quiero aceptar lo que se decide por mayoría, sino lo que a mí me da la gana, lo que a mí me favorece y además en ese desorden está el uno por el otro como dice el refrán y la casa sin barrera. Y es verdad que si hay una ley que dice que un motor no puede andar en la calle sin placa, alguien tiene que imponer la ley y es verdad que si en un sitio se dice que usted no puede andar por ahí en la, en vía contraria, pues alguien tiene que hacerle saber a usted que usted no puede andar en vía contraria y lo que pasa es también que entonces la corrupción grande se convierte en la pequeña y el policía que está ahí dice ok, pero tú te envía contraria, tú no tienes la placa, pero ¿qué hay de aquello para que te vayas? porque, oígame, eso le está pasando aquí a todo el mundo, a todo el mundo, en algún momento lo para el policía, y que hay, ¿cómo está la cosa? ¿y cómo vamos? Bueno, aquí usted sabe como me dijo uno a mí, aquí estamos, usted sabe, defendiendo a la ciudadanía contra la delincuencia, digo sí, defendiendo a la ciudadanía contra la delincuencia y usted me para a mí para eso, hágame el favor, usted tiene que saber quién es un delincuente además, porque está parando a todo el mundo, y a todo el mundo lo que está ahí diciendo, ¿y qué? no hay algo por ahí, y no hay algo por ahí, eso es una barbaridad, y yo podría en eso defender a Sergio Julio Castillo, sí, claro que sí, perfectamente, porque han entronizado la corrupción a nivel individual también, la han individualizado, así como individualizan las decisiones como esa de la ADP que llega a un acuerdo claro con el ministerio que afecta por lo tanto y compromete a todo el magisterio, o entonces hay un grupito allá en Barahona que dice, no, 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 yo no acepto ese acuerdo y me quedo yo en huelga aquí, pero eso no puede ser, o las instituciones existen o no existen, y si existen tienen entonces que hacer cumplir la ley, y hay que apoyar a las instituciones, por eso no estoy de acuerdo con toda esta gente que quiere hacer justicia por su propia mano, contra eso hay que luchar aquí también, contra la gente que cree que puede hacer justicia por su propia mano, y eso no puede ser, esto es una barbaridad, y que cree y quiere imponerle procedimientos a la justicia también, mala o buena la tenemos ahí, y esa es la que tenemos que hacer funcionar, y en eso también estoy de acuerdo con Sergio Azul, no, eso de estar haciendo justicia por su propia mano cada quien, eso no puede ser, no podemos individualizar la sociedad, dividir la sociedad cada vez más, porque esto es un desastre, entonces si, hay un despelote, ahí tenemos un señor, un señor que quiso hacer justicia por su propia mano, y mató a una mujer, porque él quería caerle a tiro, a los, a los, a los supuestos asaltantes, a los supuestos asaltantes, que él entendía que le estaban quitando una cartera a alguien, o algo así, no sé, nadie sabe, porque eso no lo puede explicar nadie, pero él le entró a tiro, los tipos se fueron, no ocurrió nada con ellos, pero él mató a una mujer, porque él quiso hacer justicia con su propia mano, no, nadie está autorizado a hacer justicia por su propia mano, y mucho menos portando un arma ilegal además, un arma ilegal, eso no puede ser, aquí tenemos que salirle al frente a todo esto, porque si no se nos va a esta sociedad, se nos va a ir de la mano, y eso es verdad, sí, que se nos puede ir de la mano, pero, para que no se nos vaya de la mano, vamos a juntarnos a lo que dice la ley, sí, y ese juez de Barahona tiene razón, porque esa gente están violando la constitución, ni la ADP, ni Santa ADP, ni nadie, ni el colegio médico, tienen derecho a estar paralizando los servicios públicos del país, cada vez que le da la gana, nada más que porque ellos quieren que le paguen, que le cobren, o que le paguen más, un 10, o un 15, un 20, o lo que le dé sus ganas, eso no puede ser, alguien tiene que terminar eso en este país, ese individualismo, ese afán de resolver la cosa por mi cuenta, y a partir de que yo tengo un poder que me ha dado la sociedad, tengo una, una cuota de poder, y la voy a usar para satisfacer mi ego, para satisfacer mi propio interés, usted tiene una cuota de poder, claro, de autoridad en la sociedad, porque usted es miembro de una asociación, no porque usted es nadie, es porque usted es miembro de esa asociación, y si usted hace un mal uso de esa autoridad social, entonces usted es cualquier cosa, hasta un delincuente, tenemos que estar claros en esas cosas, hay mucho a tela por donde cortar ahí, pero nosotros tenemos a dos invitados aquí, los invitados, tenemos a Ruth Fernández, que es gerente de programas como VIH, Salud y Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ruth Fernández, y tenemos también a César Andrés Camaño, encargado del Departamento de Investigación del Consejo Nacional para la Discapacidad, el CONADIS, con ellos dos vamos a conversar en breve sobre un programa que se llama RD Incluye, República Dominicana Incluye, es decir, sobre inclusión vamos a hablar, no se mueva de ahí. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina